Palabras que expresan las cualidades y atributos del sujeto. Veamos algunos ejemplos. El futbolista es muy alto. Alto es el adjetivo. Camilo es muy bajo. Bajo es el adjetivo. La joven es Crespa. Crespa es el adjetivo en la oración. La señora es Rubia. Rubia es el adjetivo. El gato es muy perezoso. Perezoso es el adjetivo en esta oración. El gato está muy contento. El adjetivo es Contento. Muy bien. La fiesta es muy divertida. El adjetivo es Muy bien. Divertida. La fiesta está aburrida. Siendo el adjetivo Aburrida. La cantante está feliz. Y el adjetivo es Feliz. El cantante está triste. El adjetivo es Muy bien. Triste. El señor es un anciano. El adjetivo es Anciano. El señor es Muy joven. El adjetivo es Joven. El peluche es tierno. Tierno es el adjetivo. El peluche es Miedoso. El adjetivo es Miedoso. Carlos es Muy amable. Amable es el adjetivo. Ana es Muy gruñona. Gruñona es el adjetivo en esta oración. Carmen es Muy bonita. Bonita es el adjetivo. El señor de la esquina es Feo. Siendo feo el adjetivo en la oración. Espero que hayas aprendido. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.